Venga a suplicarte mi señor Que me dejes descansar En tu pecho ardiente mi señor Como el apóstol Juan Me has dado tantas cosas Tú mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz Me has dado amor Me has dado gozo en verdad Y en plenitud Me has dado tantas cosas Tú mi precioso Jesús Que yo sería un ingrato Si negara tu amor Cuando de rodillas pienso en ti Me conmueve el corazón He verte clavado en una cruz Por mis culpas y mi error Me has dado tantas cosas Tú mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor Me has dado gozo en verdad Y en plenitud Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Tú mi precioso Jesús Que yo sería un ingrato Si negara tu amor Me his Yo soy Me has dado